Buenas tardes, ¿las dos islas son pables? Yo pienso que es de alguna manera la suerte o no terminar cerrando una semana en la que se dicen tantas cosas que todos esperamos tengan una resonancia mucho más profunda en el tiempo. Eso es algo que yo creo que no tiene mucho más que decir. Sencillamente a la Universidad muchas gracias por recibirnos y para la charla que vamos a escuchar una aclaración. La primera es diseño por una cultura de la movilidad del tema, pero así como el profesor Tonke Weiss ha estado hablándonos de los sistemas que están un poco por fuera, me parece importante centrarnos en eso y pensarlo desde ese punto de vista. Y por el otro lado, tener en cuenta, ojalá, si estuvieron, la charla de la profesora Ana María Fernández, porque tiene una relación bastante cercana con respecto a la perspectiva que ella tiene sobre la estructura capitalista. ¿De qué le voy a hablar yo? Bueno, Creatorio es la empresa a la que nos dedicamos, todavía estamos discutiendo si es empresa y cuando digo dedicamos, lo digo en plural, hablo por mis dos socios que están acá, Rodrigo y Gabriel, que son amigos de toda la vida. Y cuando decimos que vamos hacia las transparencias es porque hoy es la primera vez que contamos cómo operamos nosotros y porque de alguna manera esto se convierte, o intentamos al menos, mostrarlo como una forma de resistencia, una forma activista de resistencia. Desde esa perspectiva entendemos el activismo. Cuando viajé a Alemania a hacer una maestría en diseño de transporte en la Hochschule Fortsheim, que desde mi punto de vista, junto a Roger College of Arts y a Umeo, el instituto en Suecia, son las más importantes del mundo. Empecé a darme cuenta de esto, más del 80% de la producción intelectual de los diseñadores de transporte no es sobre transporte, sino sobre carros, específicamente. Aun cuando existen programas de diseño de carros y programas de diseño de vehículos. El diseño de transporte debería tener una puerta un poco más abierta, pero cuando me encontré con el profesor Kelly, director de la maestría en Alemania, decía, esta escuela la formó el gobierno alemán para que proveamos de diseñadores a la industria del automóvil. Y no hubo algo que me preocupara más que eso. Porque yo vivía en un pueblito pequeño llamado Heidelberg, ciudad de la primera universidad alemana. 140.000 habitantes, esta imagen la han visto varios ya de los que he visto por acá. Así es Heidelberg en la horápica. Era una maravilla. Uno iba caminando a todas partes, usaba el tranvía, el bus, bicicleta. Pero en el autobahn, esa vía mítica, donde se supone que no hay límites de velocidad, en algunos tramos no lo hay, había trancones de 5 kilómetros de largo. Para mí, encontrar esa contradicción entre lo que estaba haciendo el gobierno alemán en la industria mediante la escuela de diseño de transporte y lo que pasaba en las autobahn alemanas no tenía otro futuro que no fuera este. Un trancón bonito. Ahora, el problema no es que sea bonito. A mí me gustan las cosas bonitas. A la larga a nosotros nos tocan trancones con estas cosas. Creo que es un poco más preocupante. Y eso que este está bonito ahí con las llantas y todo. Pero entonces empezamos a construir esta cuestión del diseño por una cultura de la movilidad. El diseño por una cultura de la movilidad tiene una receta. Esta semana hemos oído un montón de recetas. Esta es una receta más. Tiene tres componentes. Y es nuestra acción en la academia, que es por mi parte que soy quien está vinculado al área de la academia. Como diseñadores, cómo afectamos la industria local. Todavía tenemos industria, es muy escasa, pero tenemos algo y seguramente desde ahí se puede aportar un poco. Y sobre todo, cómo trabajamos con los ciudadanos y cómo le permitimos a los ciudadanos que tengan unos diferentes comportamientos y unas diferentes formas de operar la cotidianidad. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hace un diseñador. Diseñar cosas. A mí me encanta esto. No lo puedo evitar. Esto fue nuestro trabajo de grado con Gabriel. Era un vehículo súper prospectivo, que se deslizaba y se desplegaba y está plegadito y acá está desplegadito. Pero también hacemos otras cosas. David Cerna, agresado de acá de la universidad, que era socio de nosotros, socio fundador hasta hace unos meses, que decidió emprender camino por otras partes, ganó una beca de la Secretaría del IDRE sobre cómo promover la bicicleta. Hemos ganado dos becas. Rodrigo, otro socio, también ganó una este año. Esto es un cómic para hacer que los niños entiendan un poco mejor la estructura de la bicicleta. Tiene un discurso bastante interesante detrás, pero no me entendré ahorita. Hemos trabajado con el Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional en un proyecto para la Secretaría de Movilidad donde se hacían análisis de los bicitaxis. Encontrábamos pendejaditas como que el ancho de trocha reglamentado por las normas y CONTEC es superior a la separación que hay en los volardos por las ciclorrupas. Entonces los bicitaxis no pueden andar por ahí. Una pendejadita, ¿no? Entonces, pero está dentro de una esfera un poco más grande y eso es lo que me parece interesante empezar a mencionar. La Cámara de Comercio de Bogotá nos invitó a ser curadores de una exposición. Esta exposición está abierta a la invitación a todos los que tengan proyectos en movilidad pues para este diseño. Hacemos esta presentación, va a ser en diciembre, en enero y trata de vincular las acciones de los ciudadanos, lo que se está haciendo a nivel organizacional y empresarial y lo que se está haciendo en diseño académico y profesional con respecto a la movilidad de una ciudad que tiene una situación tan complicada y delicada como la nuestra. Si habláramos de activismo, yo pienso que este es el proyecto más activista en el que está involucrado. Si en un día, para quienes no lo han escuchado, es una suerte de placebo. Placebo en el sentido en que le dice al ciudadano oiga, pero es que usted puede cambiar las vainas. Usted puede ir y decir, yo quiero podar este pasto que no me lo han podado hace rato, voy a podarlo yo. O usted quiere pintar esa fachada de amarillo porque si usted siente eso, al píntela. Fue un ejercicio bien complicado porque como diseñadores estamos acostumbrados a tener el control. Y mucho más porque yo pienso que el diseño participativo está pasando por una etapa de desprendimiento todavía. Entonces, el diseño participativo todavía exige nuestra presencia. y hacerse a un lado para que el ciudadano haga lo que le venga en gana es muy jodido para uno como diseñador. Si en un día, es un movimiento, hoy no estoy vinculado a él, pero tiene más de 14 ciudades a nivel mundial que han replicado el movimiento y creo que ya llegan a las 10 mil, 12 mil personas que han hecho algo por su ciudad durante un día al año. Este año va a ser el 17 de octubre por si a alguien le antoja salir a pintar una cebra o una vaina así. Ahí está la cuña. También dibujo carros. Me encanta dibujar carros. No puedo evitarlo. De hecho, es mi mayor crisis. Porque mi mayor crisis está... Hay una frase que se le atribuye a Espinoza la verdad no la he encontrado ni lo leí directamente de él, que dice que le llamamos libertad a la ignorancia que tenemos de las causas de nuestras pasiones. Y eso me pasó a mí. Tengo una pasión desbordada por dibujar estas vainas, por hacer todo este tipo de cosas. Me encanta, no puedo evitarlo, pero esa vaina está mal. No está funcionando el mundo como debería funcionar. Y ahí es donde hay una estructura que es muy superior, que parece que nos está controlando a nosotros. ¿Qué hacemos? Ayer teníamos una ponencia en donde decían que lo eléctrico está mal. Sí, estamos de acuerdo. Diseñamos una bicicleta eléctrica. Y es mea culpa. Nos damos golpecitos. Diseñamos una bicicleta eléctrica para un sistema compartido. Algo como lo que hablaba el profesor Cameron acerca de la economía compartida. Diseñamos bicicletas para tratar de impulsar algo de la economía local desde la poca industria que hay, con la industria romana, que eran de los primeros productores de bicicletas históricos. Y esta es nuestra consentida. Fuimos nominados al premio Lápiz de Acero con la primera bicicleta que hicimos. Eso fue algo que nos llenó de orgullo. Evidentemente, el proyecto que nos ganó nos dio caldo porque era una cosa loca. Pero acá nos pasa algo que es un poco contradictorio. Cuando empezamos a hablar de diseño del sur y nosotros vemos esta bicicleta y la gente la ve en la calle y nos preguntan de qué país la trajimos. Es una cosa muy triste. Pero es triste, complicado. Porque no es el asunto de no, es que nosotros también podemos diseñar como afuera. No es eso. Al contrario. ¿Por qué piensas que es de afuera? Pero es una estructura un poco compleja que no entendemos. Y bueno, tratamos de hacer la realidad de la mejor manera posible. Todo esto es oficio. Y lo amamos y nos encanta. Pero creo que hay algo que está detrás de eso. Que es la vida tranquila. Quisiéramos vivir tranquilos. Y no podemos. No podemos, no solamente por el problema del oficio que les estaba comentando ahorita de la pasión que tengo desbordada por diseñar carros o creer que los diseño al menos. Sino porque en las calles no tenemos tranquilidad. Vivimos en una ciudad que es muy jodida. Es muy jodido. A Gabriel y a mí, uno de mis amigos y socios, nos robaron una vez y ahora yo vivo paranoico todo el tiempo pensando en que me van a robar y demás. Y miro para un lado y para otro y analizo a todos los que vienen. Michael, uno de los chicos que está en la lectiva conmigo, yo me sentía muy identificado cuando leía cómo él se movía por la ciudad porque así se va, así me muevo yo. Queremos una vida tranquila. El problema es que estamos completamente convencidos de que la plata es el camino para esa vida tranquila. Y ahí se nos acaba la cosa. Entonces, cuando pasamos por este contexto, creo que hay algo que puede llamarnos una reflexión interesante. No sé si han visto este programa. Este programa me parece interesante porque analiza aspectos patológicos, pero este nunca es patológico. Yo quiero plata, quiero plata, quiero plata, quiero plata, pero eso no es patología. De hecho, sale este sujeto, no sé si lo conocen, Jaime Gilinski, nuestro cuarto colombiano orgullosamente en la lista Forbes de los billonarios. Una fortuna que asciende a los 4.3 billones de dólares. Y en lugar de salir en acumuladores, sale en la revista Dinero y ese fascículo lo regalaban. Esa vaina me parece sumamente sospechosa. Luego, el dinero es la vía. El dinero es la vía y entonces es la vía por accidente. Puedo tener dinero, puedo tenerlo también por ambición. Me gusta la plata. O por simple gusto o por simple comodidad. Pero estas dos cosas son las complicadas. Mucha gente está convencida de que quiere plata por si acaso. ¿Qué tal si de pronto un chino o dos chinos me llegan a mí? Tres chinos. No, a lo mejor hay que tener buena plata para cuando me lleguen los chinos. O por empatía. Estos tipos tienen mucha plata. Mucha plata. Uno de los dos se sube a caballo, dispara palo alto. Es una maravilla. Y tiene mucha plata. Y yo quiero ser como él. Estos otros son todavía más interesantes, ¿no? Unas muchachas sumamente talentosas. Y un sujeto que se gana 73 millones de dólares por pelea. Esto es enfermo. Acá hay algo que es complicado. Pero lo que me asusta es que yo escucho a la gente en la fila del banco, en la fila del supermercado, hablando, oiga, mi güey era 73 millones de dólares. No, qué chimba. ¿Qué coño está pensando esta gente? Ahí es donde se me complica la cosa. Pero entonces nosotros hacemos un ejercicio y es, vamos a dignificar esta vaina. Y entonces decimos, por espiritualidad, yo me voy para este lado. Entonces mi espíritu necesita reivindicación. Y entonces esta señora tiene un espíritu muy superior. Y dentro de su espíritu muy superior se le permite tener cantidades infinitas de dinero. No comprendo. Jonathan Knight. Referente de muchos de los que tienen en su bolsillo algo interesante ahí. Anda en un Bentley que vale más de 400 mil dólares. Fantástico. Bueno, Karen Roche y sus trajes rosados. Y este señor, que es nuestro billonario por excelencia. Ay, madre, me salté. Ahí me faltó una diapositiva. En esa diapositiva les contaba que Luis Carlos Sarmiento Angulo, desde el 2002, año en que entró el ex presidente de Alfredo Uribe a la presidencia, a hoy ha multiplicado por 17 su millonaria fortuna. Que Tomás Piqueri dirá, pues evidentemente cuando hay una cantidad suficiente ya empieza a multiplicarse sola. Pues este señor es la demostración. Pero algo muy interesante. Para hacer una relación con lo que ha ganado este sujeto, en esos 12 años, este sujeto pudo haberle pagado un salario de 3 millones de pesos todos los meses a 70 mil personas. Yo pienso que ahí hay algo que es importante pensar. Pero evidentemente yo no voy a quedarme echando la culpa a los demás. Es porque ahí me veía yo. Este señor es Adrien Van Hooydung, director de diseño de BMW. Persona que admiro mucho porque pensé que no iba a ser capaz de hacer algo después de Chris Van Hooyd. Yo quería ser como él. Ah, aquí está. Entonces, bueno, ahí está toda la cuestión, ¿no? Y surge una pregunta. Una pregunta que me parece muy interesante. Este tipo, Cristiano Ronaldo es enfermo, le pagaron todo esta millonada, 94 millones de euros para que te jugaran el Real Madrid en el 2010. Este carro que es fantástico, a Sebastián le encanta, el 250 GTO, alguien pagó la enferma suma de 14 millones de dólares por ese carro. Pero como es arte y como es diseño, ¿no? Entonces el grito costó 119 millones de dólares. Hágame el favor. Y, está bien, porque es arte. Yo pienso que acá hay un desfase desde nosotros, desde los artistas y los diseñadores, porque el impacto social de esto es muy complejo. Acá entramos a una cuestión, voy a tratar de pasar rápido, y es ¿qué es la inequidad y qué es la ilegalidad? Voy a leer un fragmento muy rápido de lo que dice William Espina al respecto en el contexto colombiano, después de hacer una reflexión histórica de cómo se ha constituido la corrupción en Colombia. Gobernar en función de unos cuantos privilegiados, saquear el tesoro público o abusar de la autoridad es violar la ley de manera grave, y puede generar en la conciencia de algunos la sensación de que si los encargados de aplicarla violan la ley, no puede ser tan grave que violen los particulares. Pero será además el caso que el discurso público de la sociedad industrial, es decir, la publicidad, pregona en todos los tonos posibles que la única condición digna de admiración y de respeto es la riqueza. Los mensajes de autos y perfumes y cigarrillos y tarjetas de crédito exhiben esa refinada vulgaridad, como la condición necesaria de todo éxito y de toda felicidad, y el pobre espectador descubre que le están vendiendo el suplicio de tántano, que hábido por ser rico para obedecer las órdenes melodiosas de los medios y para merecer el respeto de su condición humana, la sociedad no se lo permite porque está organizada para impedir toda promoción, para perpetuar a los ricos en su riqueza y dejar que los pobres se mueran a las puertas de los hospitales, y descubre además que los únicos en el vasto mundo que parecen tener la obligación de mostrarse ejemplares y virtuosos son los que están condenados a vivir en las centinas, a padecer como buenos pobres los laberintos de la burocracia y los tacones de la ley en la nube. Realmente no se me hace extraño que en una situación como esa algún hombre sea víctima de malos pensamientos y empiece a fantasear con fortunas menos virtuosas pero más posibles. La situación es esta, todos queremos plata y ahí se nos presenta un problema significativo en donde creo que el sur es una ruta. Si hay inequidad, en la inequidad no hay legalidad. Es muy jodido que haya legalidad. Lo que plantea Antanas Mocus es muy complicado porque la gente necesita maneras de hacer sobrevivir de una manera, pero además está ambicionando tener mucho. Se mezclan dos cosas y es lo que le vendemos a todo el mundo. Tenemos dos rutas. O damos oportunidades o cambiamos los cánones. O las dos. En la de la izquierda hay transición. Como lo veníamos hablando durante la semana. En la derecha hay transformación. ¿Qué hacemos nosotros entonces? La transición la dejamos adentro. Eso tratamos de hacer nosotros en creatório. Pero creemos que las organizaciones, y en ese sentido el emprendimiento, tenemos una discusión muy fuerte con el emprendimiento, tienen un reto muy grande. Y en la medida en que ustedes quieran hacerse empresarios o emprendedores, pienso que es una pregunta importante. Lo primero que hacemos en creatório o que pensamos nosotros es el dinero no es un fin. Alguien, alguna vez, en alguna clase de administración, dijo no vean los problemas como oportunidades, pero se le olvidó aclarar que no son oportunidades de negocio, sino oportunidades de cambio. En la oportunidad de negocio prima el fin, que es la plata. Yo voy a conseguir plata. Yo voy a producir plata. En la oportunidad de cambio, como consecuencia se da la plata porque nos toca vivir de algo. Pero es muy diferente. La segunda cuestión es, trabajamos no para merecer. La señora que vende jugos en la esquina de mi casa trabaja mucho más duro que yo. Creo que se merece mucho más plata que yo. Y eso no lo reconozco. ¿Por qué? Porque yo tengo una educación. Y ahí me voy yo contento. ¿Por qué? Porque toda la sociedad está respaldándome a mí. No a la señora que vende jugos. A mí. Evidentemente, en la medida en que yo trabaje más para el beneficio colectivo, como dice Pepe Mujica, pues voy a tener más tiempo para socializar, para descansar. Y esa es la idea. Y en ese sentido, la intención de CREATORIO es capitalizar para redistribuir. Capitalizar para crecer horizontal. CREATORIO es un proyecto naciente. Llevamos dos años. No hemos quebrado. Pero requiere mucha inversión. Los tres tenemos trabajos paralelos. Y los tres aportamos a CREATORIO. Para que CREATORIO pueda hacer eso. En ningún momento estamos pensando Oiga, pero es que yo estoy trabajando en otro lado. Esa plata debería ser mía. Esa plata no es de nosotros. Como ciudadanos, para cerrar. Porque tenemos dos perspectivas. Como organización y como ciudadanos. La tarea del ciudadano es una tarea política muy compleja. Acabamos de tener una charla sumamente enriquecedora sobre lo político. Para nosotros lo político lo vemos desde la perspectiva de CREATORIO. Es lo colectivo. Político es el impacto en lo colectivo. Por ese lado, lo común, prima. Por el otro lado, no podemos esperar construir y tener rédito inmediato. En realidad, muy seguramente nosotros nos vamos a morir. Y no vamos a haber visto los cambios que queremos gestar. Pero eso es cosecha. Después, otros recogerán esa agua. Los hábitos. Cotidianamente, hay muchas cosas que tenemos que modificar. Y la revisión de los hábitos como sociedad. Pongo un ejemplo. Yo ya no uso el ascensor de mi edificio. El ascensor con un reguero de energía. Pero me di cuenta que la energía que consumía era por la luz. Por estar prendido el bombillo del bichuraco este. Entonces, ahora bajo las escaleras con la luz apagada. Como para ver si ahorro algo, ¿no? Y en ese sentido, si todos estuviéramos en ese plan, creo que ahorraríamos un montón de energía. Y las prácticas cotidianas. Como diseñadores y como ciudadanos. Cierro diciendo que la esencia de esta semana, alguien preguntaba el primer día, ¿en dónde está la innovación? La innovación es completamente relacionada a la raíz epistemológica de la propuesta. Si la raíz epistemológica es diferente, hay innovación por defecto. Por eso, el sur es innovación por defecto. Esos somos nosotros, que somos creadores. Muchas gracias.